María Cristina Lesmes, secretaria departamental de Salud, desmintió una noticia que circula en redes sociales sobre el posible cierre del Hospital San Juan de Dios en Cali. Aseguró que con la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se buscan estrategias para asegurar el pago de la deuda que las EPS tienen con el hospital. Contrario a las falsas noticias, dijo la secretaria de Salud Lesmes, la decisión de la gobernación del Valle del Cauca y las directivas del Hospital San Juan de Dios es salvarlo. Hay una falsa noticia en la que se informa que el Hospital San Juan de Dios será liquidado en el mes de junio. Eso es absolutamente falso. Al contrario, estamos haciendo todos los esfuerzos por recuperar económicamente un hospital que está sumido en una deuda financiera supremamente importante, pero que se requiere para la atención de la población más vulnerable en la ciudad de Cali. Es un hospital con una historia muy larga, fue fundado en 1748, lleva muchísimos años prestandole servicio a la ciudadanía y en la decisión de la gobernación del Valle y de las directivas del Hospital San Juan de Dios son salvarlo. No se nos ha cruzado por la cabeza la liquidación. Esta es una información falsa, malintencionada, que lo único que hace es provocar un incremento de la crisis financiera. Entonces, darle tranquilidad a la ciudadanía, nuestro hospital histórico no va a desaparecer, al contrario, trabajamos para fortalecerlo. Estamos buscando fuentes alternas de financiación para salvarlo y fortalecerlo tanto en Cali como en Cartago. No es una decisión de la gobernación del Valle ni de las directivas del hospital liquidar. Es una noticia falsa, que no tiene ningún fundamento.